Tenemos en línea, en el arranque de esta segunda hora en la trinchera, a Gabriel Batistel, es el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, qué gusto tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, todo el equipo de la trinchera, buen día. ¿Gabriel, estás ahí? Sí, sí. A ver, si hay algún pequeño problema de comunicación, no te logro escuchar bien. A ver, a ver... Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gabriel, bueno, muy bien, felices Pascuas, ojalá que pases unos lindos días. Pero hablando de lo importante, más allá de todo, de la coyuntura difícil que está atravesando la República Argentina, hay un hecho que parece que quedó de costado en la atención pública, y a mí me parece disruptivo, en el medio de tantos problemas y de tantas cosas que nos pasan. Hace unas horas atrás, el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires quedó todo iluminado de celeste, en el día del niño por nacer. La importancia de la vida, ¿no? Como lucha, como objetivo, y ustedes encabezaron ese hecho que, insisto, para mí es histórico, que quedó medio de soslayo, pero me parece importante reflexionar, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Contame el trasfondo de esa decisión. No, a todo... Hay una ley que ya hace varios años está en el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley de Pildías, y habla de todo el acompañamiento que implica, desde que se gesta el niño hasta sus primeros dos añitos de vida. Y bueno, es muy importante sostener esto, y desde la ciudad trabajamos y acompañamos todas estas situaciones, para que, digamos, tuvimos el año pasado la mortalidad infantil más baja de la historia de la ciudad, y todo esto no es casualidad, sino son hechos de acciones, de que la salud pública va acompañando, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde tienen más necesidades, y bueno, así como hay distintos días que se pone... La idea es poner el tema en agenda, ¿no? Sí, pero justamente en un momento donde se vuelve a hablar de la ley de aborto y demás, iluminar de celeste el obelisco, es de alguna manera tomar una cierta posición, ¿no? Y es fuerte el debate, por eso te preguntaba. Sí, digamos, nosotros, en otra de las políticas que tenemos, es acompañar a la pareja o a la mujer en las decisiones de su vida. Ya hace ocho años que estamos trabajando en el Ministerio de Salud, cuando empezamos, por ejemplo, de cada mil nacimientos, 33 correspondían a mujeres adolescentes. Hicimos toda una campaña fuerte de acompañamiento en todo lo que es los procesos de anticoncepción, y las cifras que tenemos ahora son 6.6 de mil. O sea que ahí, acompañando a las adolescentes, a que elijan su proyecto de vida, probablemente si quieren ser mamás, van a ser mamás, si no quieren ser mamás, las acompañamos en todo ese proceso, y lo que eran 33 antes, ahora hay 20 y pico de menos adolescentes que siguen con su proyecto de vida, si no tenían planificado ser mamás. Y no, no es hablar ni a favor ni en contra del aborto, sino acompañar a la situación, es hacer una educación sexual intensa, trabajamos en todas las escuelas, trabajamos en todos los centros de salud, y acompañamos. Digamos, no cambiamos el destino, sino acompañamos lo que la persona voluntariamente decida. Gabriel Batistela, ¿cómo te va, Rol Baja? Te saluda, es un placer. Primero me parece, como decía Gustavo, una decisión valiente e interesante, ¿no? La de poner la presencia del color celeste allí en el obelisco, me parece por lo menos interesante, y que invita a un debate que creo que todavía nos lo debemos, más allá de la ley con la que uno no esté de acuerdo. Pero bueno, me parece que hay mucha tela para cortar y me parece un buen aporte. Ahora, me quiero meter, si me permitís, en lo que tiene que ver esta cuestión de la atención primaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabés que...? De la ciudad. De la ciudad, perdón. ¿Vos sabés que en algún punto la inflación y la crisis económica que estamos atravesando, que está clarísimo, hace que... Digo yo, cada vez más habitantes de la ciudad de Buenos Aires recurran a la salud pública. Hay mucha gente que, bueno, ha dejado de pagar su prepaga, se corta de la obra social, y me hace acordar esto en algún punto de la pandemia también, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque es una situación compleja y difícil en virtud de lo que nos pasa en el bolsillo, ¿no? Porque también ahí estamos hablando de acompañar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Raúl, y nosotros como... Hay una ley básica en la ciudad de Buenos Aires que dice que toda persona que viva, transite, se eduque en la ciudad de Buenos Aires, tiene derecho a la salud. Y nosotros eso lo ponemos mucho en valor y sabemos que la situación económica hace que las personas que antes tenían cierto nivel económico dejen su prepago y algunos, lamentablemente, pierden su fuente laboral y estamos trabajando como para que todas esas personas que tengan su cuidado en el sistema de salud pública y reforzamos los centros de salud con todos los problemas presupuestarios, digamos, todo, todo, no... Hay que acomodarlo, pero teniendo lo más posible un sistema equitativo, porque eso quiere decir que por lo menos darle al que más necesite este acompañamiento en toda su salud integral. Sí, nos sorprende, Gabriel, este tema del Tengue en un momento tan complicado, ¿no? Es increíble. Ayer me tocó recorrer distintas comunas y la verdad, Gabriel, no se consigue repelente. Estuve en la Comuna 1, en la 4, en la 6, y no hay. O sea, me decían en esa cadena maravillosa que está abierta a las 24 horas, que llegan las cajas con el repelente a eso de las 7 de la mañana, 7 y media ya no tenés más, ¿no? A 6.000 pesos de más. 6.000 pesos es una barbaridad para la gente, ¿no? Es una locura que ocurran estas cosas con falta de solidaridad, ya de susurra utilizar una situación para obtener una ganancia mayor. Si entran en el Instagram del ministro, ayer estuvimos en el Barrio 31 haciendo un taller de cómo se hacen los repelentes caseros. Y porque no se entienden, no se entienden. Cada vez que pasa una situación así crítica, pasó lo mismo, si recuerdan con el alcohol en gel, con el COVID. Sí, sí, tal cual. Y ahora con un elemento que en este momento previene un montón, porque el principal efecto que tiene ahora, que tiene que tener, es ponerle a la persona que está con dengue, para que no lo pique un mosquito y después a ese mosquito pique a otra persona y lo siga haciendo la cadena de contagios. Sí, sí. Y es complejo. Ahora, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene atribuciones para hacer algo con el tema, bueno, ya es remanido, no el tema de la vacuna? ¿Es posible que se pueda hacer algo de este lado o no? Porque, bueno, realmente hay algún reclamo que me parece coherente y lógico para que la vacuna esté de alguna manera incluida en el calendario nacional o obligatorio. Por eso te pregunto desde el ámbito de la ciudad. ¿Es posible hacer algo por ahí o no? Mirá, es muy importante que todas estas cosas queden claras, porque, primero, no es una cuestión económica, de que esté o no en el calendario. La vacuna es una vacuna reciente que fue aprobada por el ANMAT y para que ingrese al calendario de vacunación tiene que tener una aprobación por una Comisión Nacional de Inmunizaciones que depende del Ministerio de Salud de Nación. Y todavía están en la última fase de investigación, que es la fase 4, donde hay algunas preguntas que no están del todo resueltas, sobre todo la efectividad que se produce en los mayores de 60 años. Pues es un estudio principal que se hizo entre personas de 4 a 16 años y por análisis matemático se homologaron los resultados a las otras poblaciones. Entonces hace falta un poco más de aplicación para seguir investigando y definir si esa vacuna se puede dar a nivel masivo. Es probable que con lo que se sabe en las áreas endémicas que donde tienen dengue todo el año pueda ser más útil en este momento. En las áreas que no son endémicas, como en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos la presencia del dengue entre los meses de noviembre y abril. Entonces en estas áreas hace falta más información para determinar si sirve o no. Pero en el momento actual, la vacuna, de que estamos de la epidemia, la vacuna hace su principal efecto 10 a 20 días después de su segunda dosis. O sea, la segunda dosis es a los 90 días, el principal efecto es a los 100, 120 días. En ese tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires, ya no vamos a tener más el dengue. Entonces ahora, en esta campaña, la vacuna no tiene ningún impacto. Ojalá que los resultados de las investigaciones se puedan aclarar las dudas que hay y para así la campaña 24-25, digamos, la podamos utilizar como herramienta también preventiva. Ahora, Gabriel, me quedo con esto que señalabas de los periodos de esta clase de enfermedades, ¿no? Vos decías hasta abril generalmente, ya estamos en abril. ¿Vos creés que esto se termina en unos días? ¿Qué estudios están haciendo con relación a lo que puede llegar a durar? Porque la invasión esta de mosquitos parece que llegó para quedarse un tiempo largo. Sí, sí. No es una cuestión de creencia. Evidentemente, hace 10 años, en los programas de ustedes, no hablaban del dengue. No, claro. No, 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 claro. Es una consecuencia de que nos estamos portando mal con el planeta. La temperatura ya casi, tomó a guardo bando de la chico, el invierno era invierno. Había escarcha y hacía frío. Sí, sí, hacía frío. Iba con el pijama debajo del pantalón al colegio, temprano. Bueno, hacía frío. Ahora ya no hace frío. Buenos Aires se transformó en una ciudad casi subtropical. Y eso hace de que todo el ecosistema se vaya transformando y tengamos dengue y nos acostumbremos a tener dengue durante todos los años. Y sí sabemos que cuando la temperatura media baja de los 15 grados, la reproducción del mosquito ya no se produce. Y tenemos desde fines de abril hasta principios de noviembre, fines de octubre, la ausencia del mosquito en la ciudad de Buenos Aires. Quedando los huevos, siguen sobreviviendo. Pero si no está esa temperatura, se corta el ciclo del mosquito. Así que suponemos que esa temperatura se llega después de mediados de abril, que sea parejo, que sea un día solo de menos de 15 grados. Y ahí habitualmente empieza a desaparecer la enfermedad. Gabriel, gracias por toda esta charla, por estos datos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Buen día. Buen día.